Muy buenos días, amados de auditorio, un saludo grato, agradable, con un delicioso cafecito ideal para empezar el día, con esa energía y esa luz de conquista y agarrar lo que Dios tiene para ti. Acuérdense que eres creación de Dios. Dios lo dijo, lo dice, a imagen y semejanza mía. Entonces, como a imagen y semejanza de Dios, tenemos un poder inherente que se manifiesta a nosotros desde el momento en que somos concebidos y al desarrollar las cosas en la vida vamos aprendiendo a comunicarnos con Él. Para entonces, ahora, poner en cuenta, mirar hacia atrás todas las cosas que han sucedido y te enfoque en el punto donde tú eres, creación de Dios. ¿Qué decir esto? Que lo que pienses, lo que digas, será hecho. Jesús dijo, crees que yo puedo, y la gente decía cuando no era sanada, creo. Y Jesús les decía, te sea hecho como has creído. Entonces, quiere decir que como creas, si crees lo bueno, te va a pasar lo bueno. Si crees lo malo, te va a pasar lo malo. Por eso Jesús les decía, te sea hecho como has creído. Como creación de Dios, tienes un poder, una unción, una bendición de Dios como creación de Dios que es inagotable. Por eso son las tremendas luchas y por eso son los tremendos desafíos. Entonces, ahora atrévete a pensar positivo y atrévete a pensar que todo va a ser posible aunque parezca adverso. Un abrazo, amada creación de Dios. Dios te bendiga.